Hello mi gente, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja y en esta ocasión les voy a contar muchas mentiras que está diciendo la gente por ahí para que se descarguen las apps de TikTok y Kuwait ¿Cuáles son estas mentiras para que no caigan? Hola querido people, bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja y aquí vamos a hablar de muchas mentiras que están diciendo para que descargues las apps TikTok y Kuwait en este canal he hablado de varias apps pero lo que no me parece es decir mentiras así que vamos a ver cuáles son esas mentiras para que no caigas Pongan mi código y yo pongo el de ustedes No, eso no se puede, no se pueden meter varios códigos al empezar en cada aplicación solo un código por persona y cuando metas ese código ya no te va a dar la posibilidad de poner más códigos y tampoco es cierto la persona que te dice pon mi código y yo pongo el tuyo no siempre se puede hacer eso ¿por qué? porque los usuarios viejos no podemos meter código ¿ven? entonces ¿qué es lo que yo le digo a la gente? si tú metes mi código vas a ganar un saldo inicial obvio yo también voy a ganar por tu código pero tú vas a ganar un saldo inicial y esa es la verdad si te están diciendo pon mi código y yo pongo el tuyo y soy usuario viejo es mentira digamos estas mentiras que dice la gente sobre estas apps es un semillero de haters porque luego llega la gente dolida ¿por qué? porque no le cumplieron porque no era así a decir que las apps estas son una estafa cuando es porque otra gente le dijo cosas que tenían que ver con la app que no eran ciertas así que es importante contarte todas esas mentiras que rondan en los comentarios de TikTok y Kuai para que sepas identificarla y sobre todo que no caigas ¿sí? o sea que si pones un código realmente sepas para qué estás metiendo el código que es para ganar un saldo inicial este código si lo pones te va a dar 100 dólares está hackeado no sé quién sea pero a mí me sirvió úsalo con sabiduría me arriesgaba poniendo el úsalo con sabiduría y no sé de quién sea obviamente son mentiras para que tú pongas el código apenas tú pongas el código ya no lo podrás quitar esa persona ganó la recompensa por una persona nueva y tú no vas a ganar los prometidos 100 dólares o también he visto que prometen hasta 500 dólares un código que te dé 500 dólares simplemente por ingresarlo en una app realmente ¿tú crees que eso es posible? no como ganas dinero en estas apps que ya lo he contado en otros vídeos tutoriales es invitando a tus amigos tus amigos se descargan la app y ponen tu código sea de Quai o sea de TikTok funcionan de una manera parecida ¿ok? ¿cómo saber la recompensa del momento? lo que pasa es que esto cambia a cada rato entonces yo te puedo decir en este vídeo te van a dar por ejemplo Quai está dando ahorita 450 mil pesos por 10 personas pero la otra semana lo cambian entonces entonces todo es muy variable por eso te recomiendo que mires en la moneda de cada app ahí apenas mires te va a salir de cuánto es la recompensa en TikTok es hasta 40 mil por persona en este momento pero puede cambiar yo estoy cambiando las cifras en los comentarios destacados de cada vídeo para que no se queden desactualizados pero bueno en todo caso deben saber que eso cambia constantemente y no, no hay códigos hackeados ¿ok? y antes de seguir suscríbete suscríbete aprieta ese botón yo sé que tú quieres no mentiras es gratis y realmente les subo creo que bastante información de utilidad no solo de las apps chinas sino de cómo viajar de distintas maneras como yo soy un usuario verificado entonces yo tengo un código que te da más descárgate la app pon mi código que te da el triple de lo que te da cualquier código eso no es verdad los códigos de los creadores de contenido sobre todo en Quai que es donde hay más gente verificada dan lo mismo que un código normal te va a dar lo mismo si metes el código de yo no sé fulano de tal que si metes el código de tu mamá, de tu papá, de tu hermano la misma recompensa de saldo inicial para que tú empieces a ganar también en Quai ¿por qué lo dice la gente? pues obviamente porque están desesperados por meter gente en la app como sea pero todos los códigos dan lo mismo ¿qué pasa? que por este tipo de afirmaciones la gente cree que solamente los influencers o los creadores de contenido pueden ganar con TikTok o con Quai y no es cierto, cualquier persona gana lo mismo que ganarían estas personas ¿qué pasa? que a veces la gente pretende que la plata le caiga del cielo hey, si no te mueves, si no invitas gente si no la convences de que ponga tu código ¿cómo quieres ganar dinero? no, no es solo cosa de influencers lo que pasa es que obviamente si tienen más gente que están comprometidos con ellos que van y hacen lo que ellos dicen pues claramente es más fácil pero no tienes que estar en redes para ganar puedes empezar con tu familia por ejemplo puedes empezar con tus amigos que no tengan TikTok o que no tengan Quai así que la cosa es moverse te vas a volver rico vas a ganar hasta un salario mínimo viendo videos de las apps TikTok y Quai no, no es verdad ¿por qué? las apps chinas sí dan dinero por ver videos pero debes saber que es muy poquito y realmente van varios videos que llevo repitiendo esto porque es que siempre llegan los haters a decir que es mentira no es mentira si te pagan por ver videos pero es una cantidad mínima que igual Instagram no te paga por nada eso al menos estas apps pagan algo pero de ahí a que te vayas a hacer un sueldo viendo videos por favor no creas eso ¿por qué te dicen esta mentira? que te vas a ganar muchísimo dinero viendo videos porque las recompensas de TikTok y de Quai son progresivas significa cuando tú metes una persona a la app digamos la persona se descarga la app mete tu código a ti te va a llegar una parte de la recompensa total que las apps prometen ¿de qué depende que te den el resto? de que la persona siga viendo los videos digamos por ejemplo en TikTok son un rango de me parece que son 10 días y algo se me va a dar en Quai pero se me escapa ahorita se me escapa ahorita de pronto lo pongo por ahí entonces ¿qué pasa? si tú no sigues viendo los videos en el resto de tiempo la persona no va a recibir la recompensa completa entonces necesita que tú sigas viendo los videos ¿y cómo logran eso? a punta de mentiras diciéndote que te vas a hacer rico viendo videos igual o sea uno disfruta viendo los videos uno se queda viendo los videos pero debes saber que no te vas a hacer rico con eso like si te abrí los ojos en alguna de estas mentiras comenta si te han dicho alguna otra mentira para que pongas el código en estas apps ponlo en comentarios para avisar a la nueva gente nos vemos en el siguiente video